Esta es la séptima edición, pero mantenemos la misma ilusión y ganas que el primer día. Un año más, Cruz Roja Española y la Fundación Solidaridad Carrefour se han unido para poner en marcha la campaña Vuelta al Cole Solidaria. Esta iniciativa tiene por objeto ayudar a las familias que tienen dificultades económicas a paliar el gasto en material escolar. La campaña se desarrolla los días 4 y 5 de septiembre en 171 hipermercados Carrefour, diseminados en 43 provincias españolas. La labor del voluntariado de Cruz Roja es fundamental para el éxito de esta campaña. Más de 3.400 voluntarios y voluntarias se encargarán de recoger las donaciones de los ciudadanos, lo que supone casi 1.000 voluntarios más que el año pasado. El voluntariado de Cruz Roja siempre hace estas campañas de recogida de material escolar. Suele estar por unos contenedores donde todos los clientes van echando los materiales colar y luego se hacen unos lotes que luego se reparten. Sobre todo necesitamos materiales como pueden ser gomas de borrar, sacapuntas, blogs de notas, lapiceros de colores, mochilas también muy importante, folios, reglas, todo lo típico que se necesite en el colegio. La Fundación Solidaridad Carrefour, que mantiene una estrecha colaboración con Cruz Roja a través de su ayuda en diferentes proyectos, realiza una aportación de 121.000 euros que se suman a las aportaciones realizadas por los ciudadanos. Solo con esta cantidad, alrededor de 6.000 escolares en situación de emergencia social recibirán ayuda. Para nosotros es una campaña muy especial, la Vuelta al Cole Solidaria. Es una campaña en la que, más allá de dotar a estos miles de niños de un equipamiento mínimo y básico para empezar ese cole, implica luchar contra la estigmatización de estos niños. Que empiecen en un plano de igualdad respecto a otros niños es vital. Y para mí, como director de Carrefour, la verdad que es un orgullo enorme poder volver a hacer esta campaña y saber que con esto vamos a ayudar a muchísimos niños que lo necesitan. La solidaridad de los ciudadanos ha hecho que año tras año se hayan incrementado las aportaciones a esta campaña. Gracias a pequeños actos altruistas, miles de niños y niñas han podido acudir al colegio con el material escolar necesario. El año pasado, gracias a la aportación y las donaciones de los clientes, hemos conseguido recaudar en torno a 375.000 euros, lo que nos ha permitido distribuir lotes de material escolar casi a 20.000 niños y niñas usuarios de los proyectos de Cruz Roja. Vuelta al Cole Solidaria es una acción que se enmarca en el llamamiento Ahora Más que Nunca, lanzado por Cruz Roja Española para reducir el impacto que la crisis está teniendo entre las familias que atiende y de manera muy especial en la infancia.